Hola, mi nombre es Juana González Sandoval, soy de acá del sector Rapa Maquiehue y les quiero presentar mi emprendimiento que es de miel Rapa Maquiehue. Señor Ana Juana, primero agradecerle por el espacio, por dejarnos llegar acá a su emprendimiento. Preguntarle, ¿hace cuánto tiempo que usted está en esta área de la apicultura y por qué decidió dedicarse, cómo llegó a esto? Bueno, mis abuelos, paternos y maternos, tenían abejas pero para consumo de su casa solamente. Y después mi papá también tenía abejas, después él con la edad, con los años, no pudo seguir con el trabajo de las abejas y venía un señor de Padre de las Casas a verle sus abejas. Y después él me incitaba a mí a que yo me dedicara a esto, que estudiara, que buscara información y yo le tenía pánico a las abejas, entonces no quería meterme en el tema. Y ya pasaron los años y el año 2003 una tía me invitó a un curso de apicultura. Me dijo, vamos, ¿qué vas a estar haciendo aquí en la casa? Y de ahí me partí. Partí hasta hoy, que ya van, ¿cuántos años hay? ¿Del 2003 acá? Me di casi 20 años. Sí. 19 años en realidad. Sí, entonces aquí estoy tratando de hacer las cosas bien porque uno día a día va aprendiendo el rubro porque no todo está escrito, no todo uno lo sabe, buscando información. He tenido muy buenos profesores que me han enseñado bien, bien el trabajo de la apicultura porque me enseñaron desde la abeja hasta el emasado de la miel. ¿Cuáles son los principales cuidados o precauciones que tienen que tomar ustedes para mantener esta gran cantidad de colmenas, principalmente? Los cuidados, el tema de las enfermedades de ellas, porque ellas también se enferman. Hay que tratarlas, hay que cuidarlas. El tema de las fumigaciones también, tenemos que tener buen contacto con nuestros vecinos. Aquí el sector es agricultura y hortalicero, entonces ellos tienen que tener cuidado igual en el tema de con qué van a fumigar. Si ellos fumigan con algo que le hace daño a mi beija, me pueden matar todas mis colmenas de una. Entonces, igual hay que tener buena armonía con el sector en su totalidad. Porque aquí las abejas salen a pecorear 5 kilómetros a la redonda, entonces es harto el radio que ella pecorea. En este caso, le quería preguntar, mucha gente también se debe hacer esta pregunta, ¿cuánto tiempo demora, obviamente considerando los cuidados y todo lo que ustedes realizan, pero más o menos cuánto demora desde que empieza el tema de la polinización hasta que ustedes puedan extraer la miel? ¿Cuánto es el tiempo? Porque de pronto uno dice, voy a sacar miel en cualquier momento. Las personas que desconocemos esto. Hay un cajón, mira, hay abejita, se saca miel. ¿Cómo es más o menos el tiempo y el margen que tienen ustedes para realizar este trabajo? Bueno, nuestras abejas se preparan en invernada. Si no hay alimento, hay que alimentarla. Ella su comienzo parte cuando ya empieza a salir el sol y buscar si es que hay alguna flor que esté dando néctar. La pica pica es muy buena para ese tiempo. El otro, el... ¿cómo se llama este? El aromo que lo quieren sacar, pero a ella le sirve. Le sirve bastante porque es como su partida, su salida de invernada. Entonces ahí parte, eso parte como entre agosto y septiembre. Ahí empieza todo el proceso. Se empieza a agrandar la colmena porque ya en la invernada queda una porción así de abejas que queda en el centro de la colmena y después se tiene que ir abriendo, abriendo hasta llegar a sus 10 marcos. Entonces cuando ya están en los 10 marcos, ahí el apicultor empieza a poner alzas hacia arriba y puede llegar hasta 3 o 4 alzas según el sector y según la floración que haya. Y en este caso, ¿ya cuándo se puede extraer la miel? ¿En qué fecha es más o menos el tiempo que ustedes tienen estimado? La miel pasa desde ser necta, ellas las traen a la colmena, pueden recolectar de una semana a otra una cantidad, después ellas empiezan a sellar. Y cuando esté sellado el 80% del marco, uno ya puede cosechar. Si es que el marco no está sellado o perculado, no podemos cosechar esa miel porque saldría una miel de mala calidad y se avinagraría con el tiempo. Entiendo. En este trabajo acá en particular, ¿cuál es el principal temor que tienen ustedes como los que operan acá? Bueno, el temor nuestro es que la abeja desaparezca. La abeja está encargada de polinizar casi el 90% de toda la agricultura que hay en el país. Entonces, el día que ellas no existan, no sé de qué vamos a sobrevivir. Porque ese es su gran trabajo, la polinización. Entonces, sin polinización no vamos a tener frutos, no vamos a tener verduras. Yo digo verduras porque igual polinizan la verdura, aunque usted no lo crea. Salen semillas de mejor calidad. Aquí, por ejemplo, mi hermano es hortalicero. Entonces, él guarda semillas de puerro, de cebollín y son todos polinizados por nuestras abejas. Y sale una semilla de mucha mejor calidad. Bueno, aquí tengo cajones vacíos ya, que estos ya fueron cosechados, fueron limpiados por las abejas. Y estos se guardan acá en bodegas para ocuparlos en la próxima temporada. Ah, ok. Como les decía, llegamos acá con las alzas con miel. Ya. Se ponen acá. Y de acá solamente se sacan los marcos con la miel y se pasan a la sala de extracción. Ya. Aquí tenemos una batea de superculadora, que aquí se hace el proceso de destapado de la miel. Ah, ya. Se le saca el operculo. Ya. Y después de acá pasan los marcos a la, a la centrífuga, que es esta. Y se pasan acá los marcos como 10, 10, de 5 a 10 minutos. Y la miel va cayendo acá, que esta es una batea decantadora. Pasa la miel aquí, después pasa, ponemos la manguera y pasa con la bomba elevadora. Y llega la miel al estambor, al estambor de, para el proceso de decantación. Ah, ok. El proceso de decantación consiste en 10 días de decantación de la miel, para que suban todas las impurezas y vender una miel de mejor calidad. Genial. Después de envasada la miel, pasa acá a la salita de venta, que es una salita pequeña. Tenemos ahí un, un mueble donde guardar la miel, también esa con una persona de acá del sector. Veo, señora Juana, varios, varios envases. Tienen algo diferente, ¿no? O, o, aquí en este caso, porque veo diferenciación en, en, en modelo, o, o, o es lo mismo. Cuénteme. La miel es la misma. Está envasada en envases de, de distintos formatos. Por ejemplo, esta miel está en un formato de kilo, que es un barrilito. Ya. Esta es un, es un envase hexagonal, puede decirse. Sí. Que hace 700 gramos. Ah, ya. O sea, tiene que ver con la cantidad principalmente. Con la cantidad y el modelo del envase, porque acá tenemos este otro. Que este también es de kilo, hexagonal. Y tenemos el otro que es el tapa embutida. Que también es de kilo. Genial. Señora Juana, aquí yo veo que esto aquí lo vamos a estar, obviamente, dándolo a conocer. Que es Rapa Maquiewe. Dice, miel naturalmente saludable. De qué manera la gente adquiere estos productos, además de venir hasta el lugar, que vamos a indicar cómo. Pero hay otra forma para contactarla, para poder adquirir esta miel, que es súper natural. Acá, obviamente, la gente que va a poder ver este video que vamos a compartir, se va a dar cuenta que aquí todo es natural. De qué forma se contacta para poder adquirir la miel. Bueno, yo tengo una página en Facebook, fanpage, para el gente. Yes, fanpage, ya. Tengo esa que dice Rapa Maquiewe. Tengo un Facebook Rapa Maquiewe, donde ahí igual nos pueden seguir. Y en mi teléfono, un teléfono WhatsApp, que está todo publicado ahí. Ya. Entonces, de ese contacto, usted coordina y ven de qué manera pueden adquirir la miel. Claro, ahí, no sé, pues depende de la cantidad de miel. Yo puedo ir a dejarla. Igual si son menos kilos, podemos, no sé, un lugar en común donde podamos llegar y entregarla ahí. Señora Juana, y aquí tengo una duda. ¿Por qué todos estos barrilitos que se ven hermosos, todos los frascos, los envases que están acá? Porque además hay un, 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 una especie de envase pequeñito que dice propóleo. Cuénteme, ¿de qué trata esto? ¿Lo producen ustedes mismos acá también? Sí, el propóleo también es de acá, de nuestras colmenas. El propóleo se cosecha con mallas. Las mallas después tienen un proceso de, de refrigeración. Y al día siguiente se, se saca el gránulo del propóleo y después se macera para dar, dar término a un, a un propóleo al 20, al 30 por ciento. Depende de la cantidad de propóleo que le ponemos a la mezcla y la cantidad de alcohol. ¿Cuáles son las principales propiedades que tiene el propóleo, señora Juana? El propóleo es muy bueno para la tos, para bajar la presión, regula la presión, mezclada con miel, sube las defensas. Especialmente ahora que estamos con esta pandemia, el COVID, le sube la defensa mucho. Le queremos agradecer primero el espacio que nos haya dejado estar acá y felicitarla por este emprendimiento. Por último, ¿qué mensaje le dejaría a la ciudadanía con respecto a la apicultura, respecto a la miel, respecto a las abejas? Bueno, primero, gracias a ustedes por, no sé, por visibilizar mi emprendimiento y el tema apícola, el tema rubro, porque está como muy, muy abajo, lo tienen como el patio trasero de la agricultura. Así que por eso le agradezco este espacio y, no sé, puedo hacer un llamado al cuidado de las abejas, a la gente a cuidarlas, no sé, ponerle agua limpia, si hay alguna abejita por ahí. Porque siempre ellas buscan agua para ventilar, para hacer su proceso en la colmenia. Y eso, pues, muchas gracias por el espacio. No todos los medios lo hacen y agradezco este espacio que le dieron a mi emprendimiento. Gracias a ustedes.